Cúbreme, cúbreme, una, dos y tres. Cúbreme, 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 o cuándo se va a ir por las escaleras. Venga, tú venga, 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 para arriba, para arriba, con tu pieza de la pierna, venga, vale, flipa, ya sé que cruje, tranquilo, venga. Mira, mira el tejado se está ahí. ¿Eh? El tejado se está ahí. Ya lo veo. Va a tener el tejado. Madre mía, estamos en una subhabitación. Para abajo, para abajo, cubre, cubre, cuidado. ¡Enchufa! ¡Enchufa! ¡Bajar rápido! ¡Bajar rápido! ¡Bajar rápido! ¡Vamos! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Baja aquí! ¡Adelante! ¡Que te cubrimos! ¡Bajar rápido! ¡Bajar rápido! ¡Talguien va aquí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Adiós!